Bueno, estamos otra vez de vuelta en este importantísimo programa Influencer del siglo pasado y seguimos con el libro. ¿Cuál es el nombre del libro? Reconstruyendo la Patria, Ideas para un Nuevo Tiempo. Excelente. Escrito en el 2002, pero después voy a dejar claramente Ideas para un Nuevo Tiempo, 22 años después son absolutamente aplicables. Totalmente, pero antes quiero comentarte que en este segundo capítulo vamos a agregar fragmentos de la venida de los restos del amigazo José Cabello que te acabo de mostrar, muy emotivo, entonces también rendimos homenaje porque yo tengo este libro gracias a que él me hizo llegar el libro, él ya no estaba, pero le había dicho a la hija, este libro tenés que llevarle a Raúl, alguna vez, porque ambos vivían en Buenos Aires. Entonces, homenaje sincero a mi amigo José Cabello. Raúl, es interesante, ya que mencionaste a José Cabello, ver un poco en la primera carátula, inmediatamente después de la tapa, el mensaje que el autor, Juan Alberto Ramírez Díaz de Espada, plantea a este señor, en cuyo homenaje se hizo todo este esfuerzo que lo van a ver en los videos correspondientes, a José Cabello con aprecio republicano. José Cabello con aprecio, en cuyo homenaje se hizo todo este esfuerzo que lo van a ver en la en este momento, queridos amigos, acabamos de llegar a Guapoí, la zona de Quindú, en donde vinimos a cumplir con la promesa hecha, ya les habíamos anunciado y en este momento estamos en compañía de Pascual, quien también va a comentarnos cómo se siente al acompañar a la familia de don José y también al formar parte de esta linda ceremonia. Y bueno, yo que te puedo decir que para mí es un gusto de poder haber cumplido el sueño de don José, que era estar en su tierra, en su gente, en donde él ha visto que será su hija y Antonia, que es una muy buena persona, junto con sus hijas también. Bueno, yo voy a cumplir con el deseo también. Mi papá, él quiso que le trajera acá y acá. Y después se va a quedar con la hermana, con tía Juliana, que así, para mí el deseo de mi tía es como el deseo de mi papá. Ven y para mí. Cuando uno termina de ver lo que significó ese gesto de inteligencia emocional de llevar los restos a un lugar para reencontrarse primero con su tierra, con la madre tierra, y después con la madre patria y después con la madre de sus hijos, con su propia madre, que significa y tiene una connotación de un manejo pulcro casi humanista de inteligencia emocional. Totalmente. Y eso sustenta a este libro más allá de las diferencias que podamos tener en lo ideológico, si acaso hubiera alguna diferencia ideológica. Claro, y fíjate, yo diría causalidades. Este libro lo tengo hace muchos años, 2010, ¿verdad? El libro de 2002, yo tengo el libro de 2010, y estaba guardado el libro. Cuando saco el libro, me ponga a leer, veo la dedicatoria y digo, caramba, otra vez los archivos de ecocultura tienen algo que ver. Generalmente, tengo grabaciones de todo un poco. Esto enriquece nuestro archivo y nos damos el lujo de poder recrear partes de este libro con las imágenes del paraguayo, del ciudadano, del colorado, que recibió este libro de parte de Juan Alberto Ramírez. Gracias. 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 Gracias.